¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal, cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo repaso de la gala número 8 de Pacientumpo 2017. Uff, ya han pasado tantas cosas que madre mía, creo que ni me acuerdo de todas. Pero bueno, vamos allá. Puedo irme sin decirle a Raúl que ole tu coño que no tienes, pero ole tú, que lo has hecho súper bien y que ojalá te vaya bien fuera. Aunque bueno, es un concurso y se ha quedado otra de Cepeda, bien por él, por sus seguidores, porque lo han conseguido, pero hay un momento en el que ya no puedes justificar por qué tiene que llegar a Cepeda, ¿entendéis, no? Pero bueno. Vamos allá con el ranking de la gala número 8 de Pacientumpo 2017. Vamos a empezar y voy a hablar con Aonei. Bueno, Aonei la verdad es que le han dado un tema, siempre digo, es la verdad, pero bueno, es que siempre hablo así, que es caga. Bueno, da igual. El caso es que Aonei le han dado un tema que he jugado mucho a su favor, era un regalito, el problema es que era en francés y claro, si es en francés y no conoces el idioma, estás contando una canción que no sabes de qué va, no sé, la he estudiado y se hará de qué va y tal, pero no interpreta esas palabras que le hice. Aún así, he visto a Aonei muy mitido de la canción, lástima que, eso que es corta, pero lástima que a partir de la mitad, no sé qué le ha pasado con el liner, bueno, lo ha explicado que era en el repaso, que se saturaba, se la ha quitado y ha echado un gallaco que me queda en casa así, me ha llegado hasta el alma. Me da pena porque iba muy bien, pero la ha cagado bastante ahí y luego ya ha desconectado la canción y se ha visto con una cara de póker en lo que le quedaba de tema. Y viendo el nivel yo y que solo se pueden salvar 5, pues me sabe mal por Aonei, pero hoy le propongo para abandonar la cabeza. Ahora que hablar con Ana War. Bueno, quitando esto, Ana War hoy ha estado, la verás, que fantástica, ha estado ahí a tope con el tema, se la ha currado. Y yo me alegro sobre todo porque ha sacado adelante el tema y la letra y todo la saca adelante y ella dice que se ha equivocado, pero la verdad es que yo ni la he notado. Y me alegro un montón por ella porque era un tema que no jugaba nada a su favor, no era nada de su estilo, pero oye, la tía con todo su coño moreno la saca adelante y le ha puesto los huevos que no tiene, pero de verdad, ole Ana. No ha sido numerazo de la noche porque bueno, hay que valorar también que al final se ha ahogado, bueno, al final casi toda la canción ha ido ahogada, sobre todo la mitad. Ha estado desafinada también, pero le ha puesto tanto, es lo que digo, siempre bien, lo vende tan bien Ana, que ha estado tan bien que es normal que desafina, ver una cantina así, normal, pero claro, también te hubiese ajustado un poco en la primera, me encantaría, pero creo que no, pero nadie diría hace unos días que Ana iba a salvarse con esta canción, bueno, soy favorita, pero igualmente yo creo que se hubiese salvado. Nadie lo hubiese dicho a día de hoy y yo la salvo perfectamente, además, bien, en un cuarto puesto, así que enhorabuena Ana porque cruce esta pasada. Bueno, sigamos, vamos con Nerea. Bueno, Nerea tenía otro de esos temas que tampoco jugaban nada a su favor, a mí no me gusta, lo siento Marta Santez, pero a mí no me gusta nada ese tema. Ahora sí, Nerea es de las pocas que puede sacar petróleo de un tema que es un poco ñordito y la verdad es que pues ha hecho una muy buena actuación, además la voz de Nerea juega tanto a su favor, al contrario que la canción, y es que yo creo que la ha hecho mejor que la original y todo, o sea, ha estado impecable. Creo que es la vez que mejor he visto a Nerea afinando, junto con la gala pasada, y la niña se crece gala tras gala, así que yo contento. Por eso Nerea hoy cruce la pasadela, a lo largo también queda una canción más facilona que otras, por eso la dejo en un muy merecido tercer puesto, enhorabuena. Creo que va con Cepeda. Bueno, Cepeda escribió uno de cada semana, ha cogido otra canción en castellano, muy del estilo de las dos anteriores de Orozco y Pablo Alborán, y bueno, entiendo también que ha estado mal de la voz y no ha podido hacer gran cosa, pero bueno, eso no quita que haya sido el peor de la noche, así que no me queda otra que viendo el nivel de la gala y de los compañeros, pues que nominarle. Ahora sí, me alegro que haya cogido una canción en inglés y yo creo que la hará bastante mejor y asora, así que nada, fuerza Cepeda y adelante. Hoy estás nominado. Bueno, vamos con Amaya. Bueno, Amaya le ha tocado una canción que es un regalito, pero a la vez es un poco un regalo venenoso, porque es una canción muy fácil y claro, vas a comparar la canción que le ha dado Amaya con la que le ha dado en la Word, pues no, es muy injusto. Ahora sí, bueno, Amaya ha estado correcta, ha estado súper bien y es que ha estado perfectamente afinada y yo creo que la puesta en la escena ha jugado mucho en su favor y ha ayudado a que la cantina fuera tan monótona. La verdad es que ves a Amaya cantando y tiene ese ángel que le dice mucho, ese magnetismo que aunque cante la Sergé como lo canta ella, lo hace tan bonito y con tan buen gusto que te la quedas mirando. Y ayer pensaba que la iba a nominar porque es que el tema era muy simple, pero ayer la verdad es que me gustó bastante, tampoco como todo, no fue un numerazo obviamente, pero creo que mínimo es todo mejor que los cuatro nominados, así que Amaya, hoy por mí, cruza la pasarela en un quinto puesto. Enhorabuena. Bueno, ahora aquí de hablar, Roy. Bueno, Roy ha tenido una canción que le ha gustado un montón, el problema de la canción esta es que es muy difícil y creo que le viene bastante grande a Roy. Igual que le pasó a Alfred que la semana pasada a Michael Jackson, que no grande vocalmente, sino como canción en sí, creo que este tema le venía muy grande a las posibilidades que tenía Roy como cantante. Aún así, me sorprendió y creo que vocalmente esto más o menos ha acertado, la verdad. Creo que las notas que pensé que iba a hacer pero él las hizo bien. El problema es que no le vi nada metido en la canción. Yo creo que la cantó y ya está y adiós muy buenas, pero es que lo vi también en el último pase de Micros que yo creo que merecía algo mejor, Roy. Me da pena porque me quedó muy bien, pero ayer no fue de los mejores y yo creo que a nivel de los otros compañeros él fue de los más flojitos y por eso no me quedó ataque en nominarle. No me quedan tres. Vamos a hablar con Miriam. Bueno, Miriam, que le ha tocado una de las canciones más difíciles de la gala, Winnie Houston, con eso ya se hizo todo. Y la verdad es que viendo los pases de Micros pensaba que iba a estar nominada Miriam porque lo hacía bien, pero bueno, como estaba mal de la voz y tal, pues no parecía que iba a sacar mucho partido a la canción. Pero una vez más aquí, la puesta en escena jugaba mucho a su favor y luego es que Miriam, bueno, empezaba así así, pero luego a los diez segundos se ha puesto las pilas ante la canción y ha ido de menos a más al revés que aún ahí. Y ha sido una barbaridad, o sea, ha sido la mejor actuación con diferencia de Miriam. Me alegro porque aún no había tenido una actuación en solitario buena y había seducido a Miriam y hasta fantástica, de verdad. Me ha encantado, además el baile ahí con Roberto, luego con los bailarines, se la ha visto suelta, divertirse y vocalmente la verdad es que estaba quitándole la parte del principio impecable. Y eso, y juntándolo con el tema de la dificultad de la canción y todo el reto que conlleva eso, para mí hoy ha sido la mejor de la gala. Así que enhorabuena y hoy Miriam es la favorita de esta semana para mí. Así que enhorabuena y cruza la pasadera. Voy a hablar con Aitana. Bueno, Aitana, siempre he ido diciendo muchas semanas, pero yo hago unas galas en las que parecía que no despuntaba del todo, que estaba un poco atascada, ella misma lo ha dicho, pero dando un tema de Adele, que me gusta, pero creo que le podría haber dado otro tema más... Tiene canciones mejores, Adele, con las cruces o más, pero bueno, la toca esta, me gusta. Y la verdad es que a Aitana le pasa como vaya, que es lo que le dicen, que tiene un ángel que canta lo que antes que te quedas así mirándola. Y a mí, Aitana, la verdad es que ayer me enamoró, me encantó, no era tan fácil. Y bueno, empezó también un poco regular como Miriam, y bueno, valoro que la canción de Miriam era mucho más complicada que la de Aitana, también tenía la coreografía, y claro, eso, creo que por eso he puesto a Miriam de favorita en Aitana, porque las dos creo que han sido en diferencia junto con Raúl, las mejores de la gala. Pero bueno, que he dejado a Aitana en un segundo y muy merecido puesto, y por fin me la iba de ver en el top 3 porque hacía mucho que no la veía ahí. Y Aitana sigue así porque llegarás muy lejos. Adelante y cruza la pasadena. Y finalmente queda Alfred. Alfred, por ejemplo, creo que se está estancando y se está acomodando en su registro donde él se ve cómodo. También digo que el reparto de temas no le beneficia en nada últimamente a Alfred, y no saca partido a lo que podía ser él. Y él, también creo, me da la sensación de que cuando los profesores le dicen algo, vale, el base de micro lo intenta hacer y tal, pero luego la gala, por un oído le entra y por otro le sale y hace lo que dé la gana. Y luego pues le sale como el Alfred de la gala cero, el mismo Alfred que parecía un americano hablando español, que es lo que le decían siempre, y ahí que lo vio más que nunca. No sé, no he visto evolución en él, que también te digo que lo que le dijo el jurado no me gustó. O sea, versátil sí es porque el tío ha cantado de todo, es el mismo solo en castellano bailando, luego ha cantado en portugués por Salvador Sobral, luego ha bailado Michael Jackson, o sea, versátil es. El problema es que el problema de Alfred es que se estanca en lo que a él le gusta y donde está cómodo y ahí no sale. Y ahí es que tiene que mejorar a Alfred. Y yo creo que Alfred también pudo dar mucho más de sí y no emocionó ni la mitad lo que debía haber hecho, porque si os acordáis en la academia lo hizo súper bien. Por eso considero que hoy Alfred es uno de los nominados y por eso lo dejo en el puesto número 7. Y nada, estos son mis nominados, espero que os hayan gustado. Aquí abajo podéis comentarme a quiénes habríais nominado vosotros y todo lo de siempre. Y a ver quién se va esta semana. No sé si os haré un ranking de la gana de navidad, ya me lo pensaré. Decidme aquí si os gustaría verlo. Y si no, pues nos vemos en la gana 9 de Paciente 2017. Además, vídeos también dibujando que ya tocan. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!